Los desechos de los productos necesarios para combatir o tratar la pandemia, tanto a nivel de nuestro país como a nivel global, han crecido exponencialmente. Bueno, ¿cómo hacer para disminuir el impacto ambiental que pueda ocasionar este tipo de desechos? Los residuos no patogénicos son tratados por diversas cooperativas en el afán de contrarrestar esa contaminación. A propósito de todo esto, hemos realizado un informe, una primera parte de un informe aquí en Televisión Pública Noticias. Todos los días agredimos al medio ambiente con toneladas de desechos. Esto se ha acelerado e incrementado dramáticamente con la pandemia. Ha incrementado un volumen magnífico la cantidad de desechos descartables que se generan acá en nuestra sociedad. Y esto, o sea, se cae de maduro obviamente que viene de la mano del miedo para prevenir los contagios. Hay una necesidad de no propagar el tema de la enfermedad, pero se ha visto muy, muy, muy influenciado el tema de la producción y el desecho de elementos descartables, sobre todo de barbijos, por ejemplo, y de guantes de un solo uso. La pregunta de rigor es si este proceso es irreversible. El daño de los residuos, como de cualquier impacto ambiental que generamos, no es necesariamente irreversible, porque obviamente la naturaleza, y lo vimos al principio de la cuarentena, tiene la capacidad para recomponerse, tiene la capacidad de adaptarse. Lo que está en juego hoy en día con las crisis ambientales y ecológicas que estamos atravesando, que no tienen precedente, es la continuidad del ecosistema que conocemos nosotros hoy, la continuidad de los humanos y de las especies que coexisten con nosotros en este momento. Una parte importante de los residuos que se generan a partir de la pandemia, naturalmente los que no son peligrosos para la salud, terminan en cooperativas como correcaminos, las cuales después de un trabajo encomiable, los devuelven al ciclo productivo. Aunque si tomáramos más conciencia, se podría evitar tanto derroche de materias primas. El cartón es lo que más sale, primero y principal, y el PET de los colores, todo eso, blanco color, así que bastante. El reciclado ahora con el tema de la pandemia ha aumentado bastante, así que estamos a full y esperamos seguir así. Ahora la gente está en la casa y como que le da más importancia al reciclado, y está bien, obvio, y que cada vez viene un montón y nos llaman de todos lados para retirar. Mucho podemos hacer desde nuestras casas con una disposición responsable. Yo creo que una de las facilidades que nos da estar en casa es que nos permite empezar a reemplazar ciertos productos que consumimos diariamente y que por ahí, al estar afuera, en la calle, no estamos dispuestos a reemplazarlos por la comodidad de poder desecharlos, pero al estar más tiempo en casa empezamos a poder elegir otros productos más conscientes. Podemos empezar a reemplazar desde cómo compramos en el supermercado, cómo elegimos las bolsas que llevamos, elegir comprar a granel, elegir productos que no tengan tanto plástico. Por ejemplo, yo acá, que tengo muchos restaurantes cerca, elijo ir con mi tupper en vez de ir yo, particularmente, a buscar la comida. Entonces, así evito también, puedo seguir consumiendo y comprando en los locales, pero sin tener que recurrir a una bandejita de plástico por cada plato que compre. Y algo que empezó a pasar ahora en cuarentena, también gracias a que estamos más en casa, es que se empezó a compostar mucho más. Empezamos a poder gestionar los residuos orgánicos, los restos de verduras y frutas que generamos en nuestros hogares, que aparte representan el 50% de lo que generamos. En la segunda parte de este informe vamos a conocer cifras escalofriantes de la cantidad de plástico que estamos desechando a causa de la pandemia. ¡Gracias!